¡Cuidado! Hola Parker No puede ser, Eddie Uy, cosquille a mi instinto arácnico Seguro sabes de que estoy hablando Debe haber una forma de arreglarlo Es verdad Se me ocurre Humillarte Igual que tú me humillaste a mí ¿Lo recuerdas? Ya olvidaste lo que me hiciste Por ti perdí a mí, chica Ahora tú perderás a la tuya ¿Te gusta la idea? Dije